¡Vamos, Kaguasaki! ¡Vale, Kaguasaki, vamos! ¡Vale, Kaguasaki, vamos! ¡Bien, Kaguasaki, vamos! ¡Vale, Kaguasaki, vamos! ¡Vamos, Luquito! ¡Vamos, Luco! ¡Bien, Kaguasaki! ¡Bien, Kaguasaki! ¡Bien, Kaguasaki! ¡Suscríbete! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! 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 ¡Dale la salida ahora! ¡La salida! ¡Más juntos, loro! ¡Gracias, Lucho! ¡Vamos, Voso! ¡Vamos a llegar! ¡Muchas noches, Lucho! ¡Muchas noches, Lucho! ¡Arriba! ¡Muchas noches, Lucho! ¡Buen puntos! ¡Qué pena! ¡Bien! 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 ¡Dale! Que tenemos ventaja. Puseis... ¡Bien! 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 ¡Caco ya está! ¡Bien, bien, bien! ¡Eh, Caco! ¡Bien, topo! ¡Muy bien! ¡Bien, topo! 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 ¡El auto! 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 ¡Arita arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, todos! ¡Vamos, Franquicia! ¡Vamos, Franky! Es buenísimo Juego, Juego, Juego Juego, 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 Juego 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 Juego, 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 Juego 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 Juego, 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 Juego Juego, Juego, Juego Juego, Juego, Juego 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Vamos ahora! ¡Pensemos ahora! Gracias. Gracias. ¡Que salga! Amaridas, acá, le pueden Bien, carajo, bien Bien, muy bien, bien Nico Dale ahora a la salida, a la salida Rápido, a jugar allá Bien Andy Vamos Andy ¡Ale con choque! ¡Vamos que estamos en el pueblo, ¡vamos! Dale, dale, llegá Vamos parejo, parejo, dale Ya, te da, se ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Astor! ¡Bien, Astor! ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos, Santiago! ¡Bien, Astor! ¡Jugador�! ¡Stanqueador! ¡Hay que limpiar! ¡A jugar a hablar, Andy! ¡Hoy que jugar a hablar! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, bien, bien Andy, bien. ¡Bien! ¡Bien, Luciano! ¡Muy bien, Luciano! ¡Lciano! ¡Fuerte ahí, la puta gente! ¡Fuerte ahí, la puta gente! ¡Fuerte ahí, la puta gente! ¡Ay, gordo, para qué hace ese penal! ¡Vamos! ¡Fuerte ahí, la puta gente! ¡Vamos! 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 ¡Ay, los cerdos! ¡Vamos! ¡Vamos! A Marida Y a dar penal abajo de los palos y no le saca a Marida Dios mío No, pues yo entré un poco a costado, pero no se desarmó la formación No, pues yo entré un poco a costado No, pues yo entré un poco a costado No, pues yo entré un poco a costado ¡Lucci! ¡Izquierda Lucci! ¡Vamos torno! ¡Vamos torno! ¡Vamos torno! ¡Bien! ¡Lucci! ¡Bien! ¡Lucci! ¡Vamos torno! ¡Bien! ¡Lucci! ¡Bien! ¡Lucci! ¡Lucci! ¡Pal caso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lucci! ¡Bien! ¡Lucci! ¡Bien! ¡Vamos torno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos torno! ¡Bien! ¡Ahí atrás un poquito! ¡Ahí atrás! ¡1! ¡18! ¡20! ¡Eh! ¡Coro! ¡12! ¡0 chico cameras! ¡Uno! ¡Uno! Gracias. 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 Fue por la marida, flaco, por la marida. ¡Vamos, Alú, eh! ¡Vamos, Alú, eh! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos! ¡Cucrilla! ¡Tomarse! ¡Viene por acá! ¡Atención! ¡Furado! ¡Ey! ¡Muy bien! ¡Buenas luchas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Buenas luchas! ¡Bien, Caco! ¡Bien, Caco! ¡Bien, Caco! ¡Fue! 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 ¡Arbitro! ¡Vamos, Chiqui! ¡Dos minutos! ¡Ale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Chudo! ¡Paciencia, Luchy! ¡Paciencia! ¡Paciencia, Luchy! 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 ¡Paciencia, Luch ¡Gracias! 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 ¡Vamos Lidito! ¡Arriba la cabeza! ¡Arriba! ¡Panico! 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 Sal, sal, sal. Sal, sal, sal. 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 Sal, 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 sal. Sal, 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 sal. Sal, 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 sal. Sal, 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 sal. Sal, 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 sal. Sal, 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 sal. Sal, 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 sal. Gracias. ¿Este? Eh... Marista terminó segundo. Sí. ¡Vamos, Maru! ¡Dale, dale, dale! ¡Ordenato, ordenato, dale! ¡Sin penales! ¡Corre! ¡Sacemos, sacemos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos, Saci! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Bien! 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 ¡Bien pelo! ¡Bien pelo! ¡Bien pelo! ¡Fuerte! 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 ¡Dale Paco! ¡Dale! ¡Dale Paco! ¡Dale Gaby! ¡Arriba! 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 ¡Dale Gaby! ¡Seguí tapeando! ¡Sin penal! ¡Gol! 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 ¡Viene! ¡Bah! ¡Felicín! ¡Gracias! 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 ¡¡Éu! ¡Dále viera! ¡Uy Zayuna! ¡Ahí! ¡Ahora! 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 ¡Paciencia, dale! ¡Paciencia, dale! ¡Amarida! Pero y si a nosotros dos nos acudó Amarida de la nada. Y eso... ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Torro! ¡Vamos, Torro! ¡Vamos, ahora! ¡Vamos, Checho! ¡Vamos, Torro! ¡Vamos! ¡Dale, Celso! ¡Cerca, los Coguas! ¡Cerca! No me diga que va a dar vuelta al final. No, 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 no. ¡Soy increíble! ¡Soy increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Se lo dijo el lineman igual! ¡No! ¡3 a 0, Amarida! ¡Vamos! ¡Por Dios! ¡Vale, Amarida! ¡3 a 0! ¡Vale! ¡3 a 0! ¡Val es lo mismo! ¡Pero cómo fue! ¡Sigue! ¡Los tacles altos no son Amarida! ¡4 a 0! ¡4 a 0! ¡4 a 0! ¡4 a 0! ¡Vamos, todos, vamos! ¡Vamos, Rodri! ¡Vamos, Rodri! vamos piernita vamos bien gastis ¡Mando a correr! ¡Uno! ¡Maldito a correr! ¡Uno! ¡Maldito a correr! ¡Maldito a correr! ¡Maldito a correr! ¡Dale! ¡Está increíble esto! ¡Los elevaciones! ¡Amor es que es tremendo! ¡Que se corra! ¡Cerca! 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 ¡Gimón! ¡Como, como! ¡Fuerte! ¡Bien! Cuidado Andi, cuidado Andi. Cerca, cerca, cerca. Cuidado Andi, cuidado Andi, cuidado Andi, cuidado Andi. 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 Cuidado Andi, cuidado Andi, cuidado Andi, cuidado Andi. Cuidado Andi, cuidado Andi, cuidado Andi. Cuidado Andi, cuidado Andi, cuidado Andi, cuidado Andi. Tengo el ataque, Lemi. ¡Gracias! 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 ¿Pero es de donde patea entonces? ¿Más atrás? ¿De donde patea? Se la pateó casi desde las 5 ¡Pierta, esto! ¡ investments! ¡Gracias! ¡Dale Bruno! Vamos, piedrita, vamos, piedrita ¡Dale Bruno! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Mestídese! ¡Mestídese! ¡Todos los que están acá se van a un otro lado por favor! ¡Vamos! ¡Vamos Bruno! ¡Dale! ¡Vamos Bruno! ¡Dale! ¡Vamos Bruno! ¡Dale! ¡Dale Maru! ¡Dale Maru! ¡Dale Maru! ¡Vamos! Pase! Juegue, juegue, juegue! Filme el tackle! Marites, cachorro! Pantale que haga una marita, Fe! La marita se hace pasa? Marita, pide! Fue la marita, pide! Fue la marita! Fue! Fue la marita! Cuidala! Pase el tackle! ¡Vamos! 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 ¡Pone el reloj! ¡Viste! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, Toro! ¡Vamos, Toro! ¡Vamos, Toro!